Se hace ser que ayer Ana María Alvarado se presentó en los juzgados para conciliar toda esta situación laboral que tiene con la señora Maxine Gutzay. ¡Y que creen que la dejaron plantada! Llegó sola y la señora Maxine Gutzay con sus abogados, su equipo, brillaron por su ausencia. Escuchemos a Ana María Alvarado con respecto a esta situación. Oye, pero si no va a quedar tan mal. Fíjate que el día de hoy teníamos cita, tanto Maxine Gutzay como una servidora aquí en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La cita fue a las 9 de la mañana y pues no se presentaron. Al no presentarse pues están evadiendo su responsabilidad y su obligación legal que simplemente es terminar un proceso laboral, una relación laboral de la manera adecuada. Es que es a lo que yo invito a Maxine Gutzay a que venga, a que simplemente si ustedes la oyeron que declaró que no me pagaba, que desconoce lo que yo cobraba, que no tenía ella ninguna relación laboral conmigo, pues ese es el lugar preciso y correcto para venirlo a probar o a comprobar. No me quiero hacer la víctima, soy simplemente una empleada y simplemente ella es mi patrona. Claro, yo a Maxine siempre la he querido, la he respetado mucho. Te digo, esto no es personal. Si a ustedes todos les consta que yo no he hablado mal de ella. Al final de cuentas las autoridades ya cuantificaron cuánto te corresponde y al final hay testigos ahí de todo el tiempo que estuviste trabajando con él. Claro, qué mejor prueba que mis programas al aire desde hace 32 años en el programa, o sea, qué más prueba que es. Quien a mí me contrata directamente y me paga es Maxine Gutzay a través de una empresa o a través de quien ella haya designado, pues ella es la que me ha pagado. Esto todavía no es una demanda, es una conciliación y arbitraje que es lo que pide la ley. ¿Qué mensaje le mandas a la señora Gutzay a través de las comas? Pues nada más le diría a Maxine que no alarguen los procesos, que acudan a las citas para poderlo hacer más rápido y no llevarnos tanto tiempo, porque al final, pues aunque no te presentes una vez, no evades a la justicia. Este proceso va a continuar. Para decirles a todos un mensajito para Shanique Berman. Ella puso que esto era un plan entre Maxine y una servidora y que ella estaba muy decepcionada de que fuéramos capaces de inventar un plan para hacerle publicidad al programa. Pues hoy Shanique Berman queda súper demostrado y me lo dijo a mí que se lo dijeron altos ejecutivos de Radio Fórmula. Shanique Berman queda demostrado que faltaste a la verdad y que esto no fue un invento. Yo la consideraba mi amiga, claro, queda claro que ya no, queda claro. Pero está bien, mira, si conserva su trabajo y eso le beneficia, pues también se lo entiendo. Una lana. ¿Qué tal? ¿A poco serían capaces de crear eso? Ay, obvio no. Obvio no. Y ya sabemos cómo es Shanique Berman, que pues también ella luego luego se pone pues a inventar cosas. Oigan, es que trabajó 32 años, ¿de a cuánto toca? Ah, no, es una lana. Una indemnización de a cómo sale. Oye, pero ¿qué es? Un billete, ¿no? Yo creo que esto demuestra que Ana María Alvarado trae los pelos de la burra en la mano. Esta señora creo que está actuando muy bien. Y Maxine Gutza y el hecho de que no se haya presentado, sí habla un poquito mal de ella. Como que le está dando la razón también a Ana María, ¿no? ¿Cómo va a evadir ella el hecho de que fue su jefa durante más de 30 años? Bueno, pero hay que ver también qué dice su equipo de abogados. Acuérdense que no sabemos, o sea, en este caso, como bien dice Ana María, están llegando, tratando de llegar a una conciliación y ver de a cómo nos va a tocar. Y si no, viene una demanda. Y si no, entonces pues ya demandará para que le paguen. Yo creo que sí se va a presentar, Maxine. A lo mejor sus abogados le dijeron, no, no importa, deja que pase, ¿no? Yo creo que también lo que está haciendo Anita también está en su derecho. Oye, no te van a decir gracias por participar y tener 32 años en una empresa, pues lo mínimo estás exigiendo lo que mereces. Y qué guapa se veía. Y además bajo la ley, que eso es muy importante. Voy a saber también quién está guapísima.